La Guerra de África, a través de las imágenes de la época, es el punto de partida de la conferencia que Antonio David Palma ha ofrecido en el Centro Cultural de los Ejércitos. A través de dibujos, pinturas y fotografías, el artífice de este trabajo ha acompañado a los asistentes en el recorrido del Ejército Español desde su salida del puerto de Málaga hasta su llegada a tierras marroquíes. Las ilustraciones son de muy alta calidad y las fotografías, para ser un arte que estaba recién nacido prácticamente, la calidad de esas fotografías de Enrique Facio son impresionantes. A la riqueza visual de esta contienda se suma la relevancia de las fuentes que vivieron en primera persona, un hecho histórico que ha llegado hasta nuestros días en forma de documento gráfico. Me quedo con la importancia de las fuentes históricas de primera mano. Es intentar transmitir esa importancia que, a través de esas fuentes, aunque hay que detectar el matiz subjetivo, evidentemente, pero nos ofrece, como cualquier texto, hay que leer la imagen y, como cualquier texto, nos ofrece muchos datos interesantes, objetivos. Y, a través de ahí, el historiador puede conocer datos de un hecho. Más de 100 imágenes que han ilustrado este paseo por un capítulo de la historia de España, en el norte de África. Pues esta conferencia... Pues esta conferencia... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!